Amigos, hoy se organizó en Guayaquil un evento preparatorio para la conferencia Hábitat 3, que se realizará en Quito en el mes de octubre. El encuentro pretende concientizar a la comunidad sobre la importancia de convivir en un ambiente armónico a través de políticas públicas claras de planificación y vivienda. La importancia de construir espacios ordenados para habitar, canalizados a través de políticas públicas claras en el ámbito del desarrollo urbano, es lo que se discutió en un foro organizado en el Auditorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Es a través de reconocer la función social y ecológica de la tierra y de la ciudad y a través de eso articular una serie de derechos y de compromisos. El foro en Guayaquil contó con la participación de la ministra Duarte. Este evento es parte del camino que nosotros llamamos Rumbo Hábitat hacia la conferencia que en Ecuador se da sede pero que en realidad será de los 193 países que conforman las Naciones Unidas. Entonces esta conferencia será en Quito en octubre y la idea es con estos foros que justamente la población se vaya empapando del gran nivel y la gran importancia de la conferencia a tratarse y la agenda que se suscribirá en Quito. Ecuador pretende sellar los planes de una nueva agenda urbana. José Luis Calderón, TC Televisión.